Soy de una tierra hermosa de América del Sur en mezcla gaucha de indio con español de pie y voz morochas y en mi guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo con un rumor de nidos volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación pero soy pereguerino y a mi nostalgia la llevo aquí en la oreja del corazón vamos a la distancia si que soy el trovador si la distancia ya va yo jamás veré ponerse el sol vamos a la distancia ya y si no llego amor vos le darás mi alma de argentino y de canto mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar echos que hay en las plazas y en las cocinas al borde de una cuna y atrás del mar si en esta andanza un día me espera la vejez ya mi niñez le hará la segunda voz y al fin con dos gargantas a mi agonía le cantaré le cantaré la oreja el corazón vamos a la distancia si que soy el trovador si la distancia ya va yo jamás veré ponerse el sol vamos a la distancia ya y si no llego amor vos le darás mi alma de argentino y de canto y de canto y de canto y de canto y de canto